buen día y bendiciones hoy jueves 15 de diciembre del 2022 embuchichando con filillo tv show el pachá remete contra el alfa porque el alfa ha dicho que michael miguel es el mejor eso da pena y vergüenza pachá cambia tu forma de actuar ya estamos cansados de lo mismo de tu show de tu views y yo sé que ese es tu esencia tu forma de actuar tu forma de ser y nadie te la va a cambiar pero ya estamos cansados de lo mismo demasiadas cosas tú has hecho y sabemos que tú eres una estrella representa el dominicano en alguna cosa te cede pero todos los seres humanos cometemos errores y tú eres una de esas personas que es un ser humano y tiene una trayectoria que hay que bendecirla porque la cosa se dice como son embuchichando con filillo tv show sígueme mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita me gusta y solamente suscribiéndote aporta para la ayuda que hay que ayudamos a los más necesitados otra información importante el tribunal dispone mantener en prisión a de los santos viola y rosario pirón ese ese problema nunca va a acabar ese del problema que sigue sucediendo en república dominicana oigan este bochinche este bochinche si está dando agua de que beber amelia alcántara en sin filtro radio show y una comunicadora expresaron algo que nadie sabía que se tenía en condito que saben que que como ya bebe el ex de gaby de sangre publicó una foto con su nueva pareja ya tienen tiempo separado pero amelia no se percató que metió la pata diciendo cuando le dijeron que cuál se vería mejor de la pareja de de gaby a la pareja de chave bebe y la comunicadora dijo la de chave bebe pero dijo amelia no espérate cuál tiene más cuarto y ahí ya se sabe que no es por belleza que gaby estaría por dinero entonces supuestamente alegadamente no lo digo yo lo dijo amelia alcántara que tiene más cuarto la pareja de llegar y decir que ya habita con otra pareja que tiene dinero aunque no sea una persona elegante pero tiene dinero ya se sabe que una persona que tiene dinero y en bochinchando conflicto y bicho te decimos las cosas como son suscríbete a mi canal de youtube filillo tv show de la campanita de la me gusta comenta y comparte los vídeos que suscribiéndote tu aporta para lo más necesitado a una ayuda no tiene que dar dinero solamente suscribirte otro bochinchema nati natacha dice porque la cosa lo quieren subir nati natacha dice que ella se da su traguito para tener sexo pero no siempre pero la mayoría de las veces ella le gusta su vinito ya te nace un bochinche que que siempre ya se bebe su vinito no mi gente y otro bochinche de que que ella todos los días cuando su pareja estaban juntos en el hogar antes de caer preso su pareja era canquiña y canquiña y canquiña en bochinchando decimos la cosa como son esas son cosas personales de ellos si es así bien por ello que disfruten hacer el amor no tenemos ningún problema con eso hay que disfrutar la vida si eso es lo que a ella le gusta que le dé para adelante que dice un alaje por ahí que eso no se rompe una canción también bendiciones y Gracias.